Hoy les enseñaremos 5 maneras de reducir el papel. 1. Usarlo por ambos lados. 1. Usarlo. Juntarlo y no botarlo. 2. Usarlo. Gracias por ver el video. 3. No imprimir tantos guías. 4. Utilizar el 100% de los cuadernos. Y por último, 5. Darle otros usos. ¿Vamos para reciclar? ¡Ya vamos!